El hospital está organizando una campaña de donación voluntaria de sangre. Con esto lo que queremos lograr es que la gente se concientice de que es muy importante ser voluntario de sangre porque lo que logramos es la mejor calidad para la persona que recibe la sangre. No tenemos muchos donantes voluntarios. La verdad que la mayor cantidad de unidades que recibe el hospital son de donantes de reposición, son aquellos donantes que tienen a su familiar internado o tienen a su familiar en alguna situación de una próxima cirugía y ahí vienen a donar sangre. No decimos que sea mala esa sangre o que esté mal, sino que lo ideal es llevar un control. El donante voluntario se cuida, el donante voluntario sabe que si se hace algo, un tatuaje, nos tiene que avisar. Entonces ya llevamos ahí un control más estricto sobre la sangre que donamos. Perdón, que transfundimos. Esta campaña es la primera que hace el servicio de hemoterapia. El servicio de hemoterapia en nuestro hospital es nuevo, tiene 7, 8 meses. Entonces es la primera que organizamos nosotros como servicio. La campaña se hace el día 25 de junio. Estamos haciendo preinscripción. ¿Para qué es la preinscripción? Es para poder organizarnos mejor, para tratar al donante como se debe, o sea, en una forma de que vengan y no tengan que estar esperando toda la mañana. Lo que tienen que estar conscientes los donantes es que no es venir y sacarse sangre nada más. Tienen que venir, les vamos a hacer una entrevista, se les va a sacar sangre para ver que no estén anémicos. Y después sí, ya, es la donación en sí. La donación lleva de 5 a 10 minutos. Después tienen un tiempito de recuperación. Va a haber médicos que los van a estar controlando. Vamos a estar los técnicos también dando vueltas los que no estemos sacando sangre. ¿Qué más les puedo decir? Que vengan, que se preinscriban, de que donar sangre no engorda, no produce acostumbramiento. Si donás sangre una vez, no es que tenés que seguir donando toda la vida. Y tal vez vengan a donar por primera vez y después vean que no es nada del otro mundo y sigan donando y a nosotros nos viene bárbaro. Hay muchos como mitos en torno a todo esto. Como por ejemplo, que donar sangre hace bien porque facilita la regeneración y demás. ¿Hay algo de cierto en esto? Y una vez que uno está perdiendo sangre, ya el organismo está haciendo que todas las células se renueven. Es bueno donar sangre, ¿sí? No es que van a tener una mejor calidad de sangre porque es apenas 450 centímetros cúbicos los que sacamos. No llegan ni al medio litro. Así que la recuperación es mínima. Pero sí, hace que haya, sobre todo, células rojas nuevas que aporten mejor calidad de oxígeno. Más de eso, no. Más mitos malos tenemos que buenos de donar sangre. Pero son mitos. Pero son todos mitos, sí. Igual que hay gente que dice, ay, yo, viste que no me gusta pincharme. Bueno, pero capaz que venís a donar sangre. Bueno, pero tal vez venís a donar sangre y no estás en la misma situación de estrés que cuando te fuiste a sacar sangre. No es lo mismo la situación de estrés que cuando uno está enfermo y tiene que sacarse sangre. Entonces, por ahí es interesante que, no te digo que vengan a probar porque donar sangre no es venir a probar. Pero sí, fijarse si ese día tal vez se sienten bien, si no están estresados y tienen ganas de venir, que nos viene bárbaro. El hospital está de lunes a jueves sacando sangre. ¿Sí? Así que si no quieren venir el día de la campaña, bueno, todos los días los esperamos. ¿Los requisitos cuáles son? Los requisitos son, de mayor de 18 años hasta 65. 65, tener más de 50 kilos, no haber tenido hepatitis después de los 10 años. ¿Hepatitis A? Después de los 10 años. No sé por qué. Y después, no sentirse resfriado, ni con mocos, ni con nada. ¿Sí? Tienen que estar sanos. No estar tomando ninguna medicación como antibióticos. ¿Sí? Pueden tomar a Trump, pueden tomar... Los diabéticos, que es una de las preguntas que nos está llegando al Face, es si no son insulino dependientes y están controlados, pueden donar sangre. ¿Sí? Las personas con hipertensión, si están controladas, si no tienen crisis de hipertensión, también pueden donar sangre. ¿Sí? Se los va a controlar, obviamente, para que estén tranquilos ellos en el momento. Y después, desayunar livianito, que siempre vienen todos en ayunas. No, tienen que desayunar livianito, ¿sí? Un té con algunas galletitas, un mate cocido, unos mates, pero algo de desayuno siempre tiene que haber en la panza. ¿Sí? Y, bueno, por información, por inscripción, hay teléfonos. Nos decías el Face, vamos a decir la dirección. La página del Face es hemoterapia cutracopla según INCUL. Después tenemos el mail de hemoterapia del hospital, que es hemoterapia cco-ph.hotmail.com. Ahí estamos contestando todas las preguntas que tengan, ¿sí? ¡Gracias!